El Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla busca formar doctoras y doctores en administración pública que desarrollen sus conocimientos sobre el Estado moderno, el derecho y la democracia, la nueva gerencia pública y las reformas organizacionales apoyadas en posturas epistemológicas. Cursando el doctorado en administración pública podrás desarrollar habilidades de diagnóstico, crear programas y proyectos con impacto social, dirección y asesoramiento a instituciones públicas. Contáctanos a través de nuestro sitio web o redes sociales y forma parte de esta gran comunidad.